¿Qué ocurre, Pierre, que no avanzamos? Están terminando de parchar la avenida Fossett, me sigo. ¡Métete por la vereda, Pierre! ¡Métete por la vereda! No, 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 no digas cosas. Cambio de planes, si no te importa. Voy de frente a la oficina, Pierre. Por favor. ¿Quieres ver a tus protegidos? Ya te expliqué el vínculo que nos une, por favor. Los hemos mandado a llamar para informarles las decisiones que hemos tomado en nuestra última, riquichichichima reunión de gerentes. ¿Perdón? ¿Qué reunión? Nadie me ha llamado a ninguna reunión. A mí sí me avisaron, pero no fui porque me quedé dormido. Una pena porque no pude expresar mis ideas. Ya, papito, la próxima semana nos cuentan. A ver, después de un exhaustivo estudio, la gerencia general ha decidido dos puntos aparte, punto y coma. A partir del lunes, trabajaremos solo seis horas al día. La hora de entrada será a las 10 de la mañana. Madame Francesca, si me permite el atrevimiento. Me gustaría decirle que es un honor para mí conocerla por fin. Gracias, Pierre. Usted ha sido uno de mis mayores referentes en asuntos de elegancia y distinción. Gracias, desde lo profundo de mi corazón, de fama. Me abruma, Pierre. El que dice la verdad, no miente. ¿Usted cree que podría darme su autógrafo? Claro que sí. Jamás vermearía con algo así, madame. Usted podría dedicarme a la revista Chozas, en la que fue portada. ¿Es tu fan? ¿Qué ocurre, Frank? Nada. ¿Podrías apurarte, Pierre? Uy, madame. ¡Ale, ale! Trabajaremos cuatro días a la semana. ¡Vamos! ¡Por tres! ¿Alguien dijo tres por ahí? ¡Cerrado! ¡Cerrado! Además, tendremos el doble de días feriados que indica el gobierno y no daremos una, sino dos canastas navideñas a fin de año. ¿Qué les parece? ¡Bien! Y, por supuesto, no le faltará su Jimmy, es decir, su pavo de 15 kilos. ¡Gracias! ¡Gonzale! 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 No es otra cosa ya vuelta ya. Si me vieran mis amigos del Instituto Superior Tecnológico Polícitas Victoria del Campus Viveroa de Carnes Carrillo de Tarapoto, más conocido por sus iniciales en el ICT, juez del CIO, juez del CEC de Tarapoto, estarían envidiosos. ¡Hey, hey, 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 hey! ¿A dónde crees que vas, manito? No, paciencia, vamos a pagar. Hay que pagar entrada. ¿Cuánto? Hay que pagar cinco soles. ¿Cinco diez? ¿Tienes diez? Ya, no tengo vuelto. Voy a hacer tu cuarta espalda, ¿ya? Vamos. ¿Qué es todo esto? Obviamente es obra y gracia de tus protegidos. ¡Evoliente con huevito duro! Disculpe, ¿qué es todo esto? ¿Evoliente con huevito duro? Usted quiere colocar un puesto. Tiene que hablar con la gerenta de emprendimiento, la señora Charito. ¡Falta mamá! ¡Consaile! 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 Bueno, veo que todos han tomado muy bien las disposiciones de cada gerencia. Y eso me alegra porque todos lo hemos hecho por el bienestar de nuestros colaboradores. ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aléjate de mí, pollo! ¡Ah! ¡No me reconoce! ¡Tú arruinaste mi negocio! A ver, escúchame, fracasado desconocido. Tú solito arruinaste tu existencia. Y si quieres reclamarle a alguien, ¿por qué no le reclamas a tus viejos? Por haberte traído al mundo. ¿Ah? Toma. Aprovecho. Aprovecho. ¡Ajá! ¡Ajá! A 예�á, bendito, chaco, weil la obra es terrible, pero la obra es一 ¡Séale! ¡Oh! ¡Halra! ¡PC,近o, viaje!